Mientras me bronceaba como cual sirena Sobre rocas entre ola y ola Un espejismo pareciste tú Sin palabra alguna yo volé a la luna Mira, nos miramos y nos hablamos Con el toque de las manos En el fondo de tus ojos Estaba escrito, yo te amo Es tu sueño, no a quién le importa ahora Esta vida es corta y yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es espejismo o realidad Lo que sea o seas, para mí estás bien Nos miramos y nos hablamos Con el toque de las manos En el fondo de tus ojos Estaba escrito, yo te amo Es tu sueño, no a quién le importa ahora Esta vida es corta y yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es tu sueño, no a quién le importa ahora Esta vida es corta y yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es tu sueño, no a quién le importa ahora Esta vida es corta y yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es tu sueño, no a quién le importa ahora Esta vida es corta y yo te tengo aquí El amor acaso no es una ilusión Que nos deja ver lo que los demás no ven Es tu sueño, no a quién le importa ahora Esta vida es corta y yo te tengo aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!